Por si acaso el enlace con este Sniped en particular lo vas a tener en la primera, dentro de la descripción del video Entonces para eso lo que vamos a hacer en este caso en particular es hacer lo siguiente Nos venimos aquí a la parte de settings y nos venimos acá, en apariencia vemos que tenemos no ccc sniped phones Y nos dice la ubicación que es vault.obsidian.snipeds Lo que nosotros vamos a hacer es copiar este fichero que va a estar en la descripción Vamos a abrir este folder haciendo clic acá Nos va a habilitar el directorio de donde nosotros vamos a poder trabajar Y ni bien esté habilitado vamos a pegar Como puedes ver hemos copiado y pegado o en realidad de donde hemos descargado Y aquí tenemos el código para hacer los cambios Acá no nos aparece, vamos a hacer lo siguiente Vamos a cambiar al tema por defecto de obsidian que era el que estamos utilizando Lo tenemos acá Y lo que vamos a hacer en este caso en particular es venirnos a settings Y verás que aquí ya tenemos cargado Vamos a seleccionar esto haciendo un clic Con esto ya está activo Y veremos que ya tenemos en nuestro tema en el que estemos utilizando la configuración Ahora que pasa si nosotros queremos borrar esto No hay ningún problema Porque si tú quieres que solo se active en uno en específico Lo vamos a empezar a partir de ahora seleccionando de esta manera Entonces es CSS Class Cards Y con eso se activa la configuración para hacer el tracking Y como ves aquí ya podemos ir referenciando e identificando la información según como estés trabajando O como estés haciendo la prueba de tus datos Si te ha gustado este video dale like, compártelo Tienes alguna otra duda no dudes en decirnos Y nos vemos en un próximo video Adiós